Música Para arriba, y los de baja para atrás. ¡Hala, hala! ¡Venga ahí! Chico así un poquito, pero... Voy. Paul Forragos Que nos lleva ahí. Esto es afición, ¿eh? Esto es afición. Tienes que poner los ropers debajo luego, ¿eh? Sí, pero no tienes que taparos la cara, porque si no, no sé quién es uno y otro. Hoy no es Paragua. Yo no loco, no es Paragua. ¡Vale! ¡No te mojes nunca! El tomo es fosas. Tienes que la pestaña del rango. Tienes que empiezo. Un patrón. Un patrón. Un patrón. Un patrón. Un patrón. Un patrón. Que tiene miedo. Un patrón. Un patrón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!